Y seguimos aquí en Activate, ya lista, lista yo para empezar los ejercicios de abs. ¿Por qué tenemos que hacer abs? Fundamental, más que nada, para la postura. Es importantísimo, eso nos va a ayudar a evitar dolores de espalda también. Y lo buenísimo es que si, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios de piernas o glúteos, o de brazos también, donde necesitamos cargar la espalda, es fundamental tener fuerza abdominal. Muy fundamental, muy importante para la gente que hoy en día trabaja mucho en la oficina, que está mucho tiempo sentada, o en mi caso que esté mucho tiempo parado, fundamental tener fortalecido la zona media. Exacto. Ya tanto para esta disciplina o para cualquier otro deporte, fundamental. Perfecto, entonces arrancamos ya mismo con el primer ejercicio de abs. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio, es un ejercicio muy básico, digamos, lo pueden hacer en la casa también, con cualquier elemento que tenga carga. Ahora, vamos a empezar a trabajar todo lo que es zona alta del abdomen a la zona baja. Yo particularmente prefiero trabajarlo en ese sentido, ya que desde chico nos hemos acostumbrado también a hacer los ejercicios que mucho implican la zona alta media del abdomen, pocos ejercicios que implican la zona baja del abdomen. Es un poco más delicada, duele un poquito más. Sí. Hay que tener un poco de cuidado también con esa zona abdominal. Así que primero vamos a ir a la colchoneta, agarramos cualquier pesita, 3, 5 kilos más o menos. Como para empezar, y si no, sin peso también. Sin peso también, es un ejercicio con el abdomen, se trabaja con cualquier otro grupo muscular, se genera hipertrofia con cualquier tipo de fibra. Lo que sí, en este grupo muscular, van a sentir que por ahí la fatiga es un poco mayor. Sí. Hacer las paredes mucho más finas que los otros grupos musculares y hacer aparte un músculo más chico, digamos. Entonces vamos a trabajar con cargas, nos elevamos hacia mi mano, cortito, largamos el aire, inspiramos, exhalamos, bien cortito, para trabajar la zona media alta del abdomen. De 10 a 15 movimientos, cabe recordar que los ejercicios de abdomen, de la parte superior más que nada, tenemos que trabajar con la parte de diafragma. Como decimos aquí, no importa hacer 2000, 1000 abdominales si no están bien hechos. Entonces, siempre trabajando con la respiración, largando el aire arriba para lograr una mayor contracción, poder oxigenar mejor el músculo del abdomen. Sí. Además es ideal que cuando subimos es apretar el abdomen. Apretar el abdomen. Contraer. Exactamente. Y ahí largamos el aire cuando vamos bajando. Es fundamental eso. Ahí se siente que el ejercicio trabaja lindo. Exactamente. Es un músculo que logramos la contracción voluntaria del músculo para lograr una mejor hipertrofia y poder ver esos cuadraditos, esos javiolitos, como dicen, que se van a ir marcando, obviamente, fundamental con la dieta. Podemos hacer muchos abdominales, pero si tenemos esa pared grasita de líquido del abdomen, no se van a marcar nunca. Así que la gente que anda buscando unos buenos abdominales, sí o sí, una buena dieta. Exactamente. Creo que si tendríamos que decir de un 100%, el 80% es la alimentación y el gesto es el ejercicio. Y 100% disciplina. Y la constancia. Exacto. Y mucha disciplina. Podemos ver que mucha gente por ahí quiere ver resultados rápidos. No. La chica tiene buena cola, buena pierna, los muchachos están grandotes, tener abdominales rápidos. No, no, no. Todo es disciplina, constancia y dieta. Exactamente. Y bueno, no solamente para vernos bien, sino también porque es salud. Es importante eso, ¿no? Porque es salud tanto mental como física, porque uno puede venir a despejarse. No porque quiere estar, bueno, sí, uno se quiere ver lindita también, pero fundamental es eso, ¿no? Hacerlo como un estilo de vida. Exactamente. ¿Continuamos? Muy bien, vamos. Vamos a pasar a otro ejercicio. Sí. También parecido a este, pero ya con un grado de inclinación, lo podemos hacer en este banco, que cueste un poquito más. Sí. Lo declinamos un poquito el banco, podemos enganchar los piecitos abajo o arriba, en este caso vamos a enganchar por aquí los piecitos. Perfecto. Pasamos la sojita por ahí, exactamente. Y esto lo hacemos sin peso, aquí vamos a tratar de darle otro ángulo de la parte superior a parte media del abdomen. Bien. Vamos arriba, podemos ir con las manitos ahí. O aquí. Las manitos atrás, donde resulte cómodo, tratamos de buscar una postura que nos resulte cómoda, no implica nada, no influye nada si tenemos atrás o delante la mano. Sí, lo que sí, si ponemos la mano aquí atrás a la tarde, porque si no nos termina doliendo más el cuello que el abdomen. Por ahí cuando nos estamos quedando sin fuerza o queremos llegar a las últimas repeticiones, van a ver que podemos hacer un poquito más de fuerza con el cuello. Podemos hacerlo cortito como está haciendo Ivana, estamos, o directamente el trabajo completo Ivana. Eso. Siempre con la espalda derechita. Entonces, ahí ya pasamos a trabajar un poquito más lo que es la zona media del abdomen. Estamos siempre, como hemos dicho antes, sacando el aire, exhalando, logrando una mayor contracción. Muy importante mantener la postura. Si vemos que no llegamos a las repeticiones, no importa. Siempre es importante mantener la postura en el ejercicio, más en los ejercicios que son de abdominales. Muy bien, perfecto. Cansada. Esto cuando uno no suele hacerlo, cuesta. Cuesta. Pero una vez que ya entra uno en clima, después. Cuesta. Por eso decía que los trabajos de abdomen que son, que se trabajan con respiración, cuestan muchísimo, Ivana. No solamente hay que ir a la máquina, matarnos con peso, matarnos con repeticiones. No, eso no sirve en la parte abdominal. Tenemos que lograr una contracción voluntaria del abdomen. Y si te puedo asegurar que es un 100% más efectivo el trabajo, se logra una mejor contracción del abdomen con la respiración adecuada. Y haciéndolo lento el ejercicio, que se vaya sintiendo, ¿no? Que uno respire, subir lento y bajar lento. Esa concentración ayuda muchísimo. Cabe destacar también que los ejercicios de abdomen que estamos viendo son específicos de la parte de musculación. Sí. Por ahí hay otros ejercicios de abdomen que son con un poquito más de movimiento, que se hace más rápido, pero estamos viendo otra área. Eso lo vamos a ver en otro programa. En otro programa. Pasamos al segundo ejercicio. Vamos a ver ahora lo que le decía la parte de abdomen medio inferior. Aclaro que el abdomen medio, el abdomen inferior, perdón, la parte baja del abdomen se trabaja. Uy, ¿cómo cuesta esa? Cuesta, duele mucho, pero se trabaja siempre levantando lo que es el tren inferior. Sí. Las extremidades, lo que serían las piernas. Todo abdomen inferior lo trabajamos moviendo las piernas. Torso rígido de aquí hacia arriba, trabajamos todo lo que es la parte de pierna para lograr la mayor contracción del abdomen bajo. Perfecto. En este banquito, a diferencia que el del otro, de la paralela, podemos relajar un poquito más la espalda. Sí. Podemos, en este caso, regularlo un poquito más el abdomen, regular la inclinación. Esto un poquito más acostado porque sea un poquito más fácil. Tiramos la colita un poco más atrás. Eso. Estiramos las piernas. Podemos hacerlo. Piernas flexionadas. Sí. Llevo hacia arriba. Bien. Vamos. También de 10 a 12 repeticiones. Entonces trabajamos la parte inferior del abdomen a la parte media del abdomen. En esta no te voy a hablar, Oscar. O lo hacemos con las piernas flexionadas o con las piernas estiradas también, Iván. Perfecto. Ahí con las piernas estiradas, obviamente la resistencia es un poquito más. Bueno, probamos con piernas estiradas. ¿Hacemos aunque sea una 6? Sí. Hasta ahí nomás. Llegamos, van a ver que cuando bajamos las piernas, llegamos al punto de que todo el torso queda en una sola línea. Porque si bajamos de más las piernas, bajar un poquito más, hacemos un hueco en la espalda, no es recomendable. Entonces hacemos una buena postura y la resistencia ahí va a ser mayor. Que en este momento no la estaría teniendo. Bueno, muy bien. Pasamos a otro ejercicio. Sí. Vamos a la parte de lumbar. Vamos a la parte de lumbar. Vamos a trabajar o trabajamos, seguimos trabajando con la parte. Hacemos un abs más y vamos a una parte y pasamos al lumbar. ¿Te parece? Perfecto. Bueno. Todo esto, este circuito que estamos haciendo ahora, lo haces seguido. Sea de 10 o hasta 15 repeticiones. De 10 a 15 repeticiones. Terminas el circuito, descansas ¿cuánto? 30 segundos. Y vuelves a arrancar. Y hacemos de eso 4 series. 4 series, demasiado como la mayor de los grupos musculares que podemos trabajar de 3 a 5 series de acuerdo al objetivo que queremos cumplir. El último de abs. El último de abs, vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver si le sacamos pulso. Vamos a hacer un ejercicio que en esta maquinita, este... Que parece una maquita, pero no lo es. Es una maquita, es un pendular, se llama máquina de abdomen pendular. Nos arrodillamos. Vamos a seguir trabajando el abdomen inferior medio, con la espalda derecha. En este caso, vamos a trabajar con la fuerza negativa que explicamos en el programa anterior. Hacemos la contracción del abdomen y frenamos la maquita, digamos, cuando volvemos al punto original. Bien. Vamos, subimos y frenamos. Exactamente. Subimos y frenamos. Ve que Ivana tiene la espalda derechita. Hace la contracción y vuelve. Vamos, hace la contracción y vuelve. Es bastante complicado el ejercicio en esta maquina, pero muy efectivo al momento de trabajar el abdomen medio, porque tenemos un punto de apoyo, tenemos una convergencia en la maquina, una forma de péndulo de la maquina, que hace que el trabajo sea bastante localizado. A la gente que tiene buena fuerza en el abdomen inferior, muy recomendable este ejercicio. Primero vamos a lo básico, que sería el primero, y más adelante, a los que tienen fuerza, un poquito más de fuerza, trabajando la respiración igual, vamos al péndulo, digamos. Perfecto. Y mientras yo voy a tomar un poco de agua y de aire, vamos a tener una pequeña pausa y ya vamos a continuar con más aquí en Activate. ¡Suscríbete al canal!